Ana, una ama de llaves proveniente de El Salvador, lleva a su hijo Nico para que le ayude a limpiar la casa de una familia adinerada de Los Ángeles. De pronto alguien llama a la puerta y sus empleadores les informan que unos agentes de inmigración los están buscando. Entonces los convencen de que se escondan en el sótano y les piden sus celulares como medida de seguridad. Con el paso de los días, cada familia empieza a cuestionar las intenciones de la otra. Este es el argumento del thriller At the Gates, incluido en la programación del Festival de Cine Latino de Nueva York en su versión 2023. En la alfombra roja de la premier que tuvo lugar en los teatros Regal Union Square de Manhattan, hablé con su director Augustus Meleo Bernstein y el actor principal Ezequiel Pacheco. Nota importante, la película se llevó el premio más importante de la muestra. Vean esto. Bueno, ¿de dónde viene esta historia? En 2017 hubo un aumento de las regadas de inmigración en todo el país y eso conllevó a un ascenso de más arrestos y deportaciones. Y a mí me pareció un tema muy relevante que todavía afecta a las personas hoy en día y queríamos contar una historia al respecto. Y le das mucho peso a esto cuando se aborda la relación entre la madre y el hijo. ¿Cómo estableciste eso? Soy muy cercano a mi propia madre y esta es la historia de una madre y su hijo que se esconden de la policía. Y es un thriller fascinante y en esencia quería que fuera algo con lo que realmente me identificara. ¿Cómo lo ves mi propia relación con mi madre y cómo somos muy cercanos sobre él? ¿Cómo ella haría cualquier cosa por mí? Eres muy creativo y truco. Cuando empezamos a ver el filme, tenemos la idea de que algo va a pasar. Eres muy creativo y astuto. Cuando empezamos a ver la película tenemos la idea de que algo va a pasar y de repente da un giro completamente inesperado en el que el terror está más cerca de la realidad que de la ficción. ¿Qué opinas de ese estilo, de jugar con el público de esa manera? Esta es una película de suspenso y casi que tiene un concepto de terror. Y el horror no es sobrenatural o algo así. Pues más que cualquier otra cosa, es algo psicológico. Y esa es, creo, a veces la forma más aterradora en la que los monstruos se presentan. ¿Cómo fue el proceso de ensayo e instrucción con los actores para que entendieran el tono específico que querías? Hicimos mucha improvisación y lo que les dije a los actores fue, no digan las líneas que escribí. Quiero que hagan la misma escena que está escrita, pero no repitan ninguna de las frases. Quiero que las inventen todas, como si fueran el personaje que interpretan. Y creo que eso les permitió empezar a darse cuenta de que podían usar su propio idioma y que podían aportar a sus personajes de una manera más realista. ¿Cuán difícil es tomar un momento histórico, algo que realmente ocurrió, y construir algo en torno a ello? Porque, por supuesto, hay que ser muy justos con lo que pasó exactamente y cómo ocurrió. Esta no es una historia real, es ficción, porque creo que las películas no pueden ser del todo ciertas, pero sí que pueden tener verdades. Y esta película tiene mucho corazón y mucha realidad, pero también juega contigo y es un misterio. Y en ese sentido, obviamente, está llena de mucha creatividad y de las cosas que hemos inventado como cineastas. Otro aspecto que es fascinante es la locación. ¿Cómo fue encontrar la casa y cómo fue dar con la iluminación adecuada para que sintiéramos ese ambiente como carcelario? ¿Has estado en Hancock Park, en Los Ángeles? No, es un barrio precioso y sabíamos que queríamos grabar allí porque en esa película hay un sótano. Hay un sótano en el que se esconden los personajes. Y en Los Ángeles no tenemos muchos sótanos debido a los terremotos. Esto a menos de que la casa haya sido construida antes de 1930. Y Hancock Park es un barrio histórico de Los Ángeles. Tienen muchas casas antiguas y tienen sótanos y eso fue en parte lo más genial de filmar allí. Y las casas son preciosas. Tienen características aristocráticas, pero son viejas. Así que tienen ese tipo de sensación de que se están desmoronando. Y eso es lo que se siente en toda la película. Todos esos personajes se están desmoronando y nos preguntamos quién dice la verdad. Sí, y volviendo a eso, llama mi atención la iluminación, porque también quieres que nos sintamos atrapados, como los personajes. Así que trabajaste en tonos, colores e iluminación específicos, ¿verdad? Sí, grabamos con colores muy neutros, básicamente negro, blanco, gris y azul. Así que hay una sensación de falta de vida cuando estás atrapado en la casa con ellos. Cuando están dentro y se esconden de la policía y las ventanas se cierran y eso aumenta el contraste de la luz en los rostros de los personajes. Y esto se asemeja más a un cine negro. Y la cámara está atascada, muchas veces está inmóvil. Y entonces los espectadores sentimos que es como una trampa. Eso y el confinamiento, que es lo que sienten los personajes, se logra manifestar en el film. ¿Qué significa para ti ser parte de este festival? Estamos muy complacidos y agradecidos de ser parte de este festival. Yo diría que lo mejor de hacer cine son las colaboraciones que se logran con los miembros clave del equipo. Para mí uno de ellos es Ezequiel Pacheco, que es el actor principal de esta película y se ha convertido en uno de mis amigos más queridos. Y he aprendido mucho de él y sobre su familia, la historia de su vida, al trabajar en esta película, al estar en este festival. Y el estar con Ezequiel siento que me ha ayudado a crecer mucho como persona. Y eso lo agradezco mucho. Muchas gracias. Ezequiel, felicitaciones. Gracias. Gran interpretación. ¿Cómo fue para ti? Acabo de hablar con tu director y me dijo que te dio mucha libertad para crear, para improvisar. ¿Cómo fue contribuir con todo eso en la elaboración de este personaje? Bueno, pues fue un papel muy increíble. He buscado un papel así por mucho tiempo ya. Y Augie me dio el permiso para que haga lo que yo quiera y traer mi verdad a la historia. ¿Cómo fue establecer esa relación tan bonita y tan real que existe entre el personaje que interpretas y su mamá? Oh, Vanessa es una actriz, oh man, merece más respeto ella en esta industria y ojalá que le salgan más películas de aquí en adelante porque nunca he trabajado con una actriz así. Se parece similar a mi mamá también, sí, poquito. Y fue muy fácil trabajar con ella. No tenía ego, no tenía problemas en el papel, con nada y era muy fácil trabajar con ella. Es una actriz muy bonita. La película empieza en una línea en la que no sabemos qué está ocurriendo realmente y tu personaje tampoco. Sin hacer un spoiler, hay un momento en el que él descubre las cosas y yo sentí como que su corazón se rompía. ¿Cómo fue pasar por esos momentos tan vulnerables y delicados del personaje para ti? Aquí se trae la verdad en esas escenas porque van a haber muchos niños en esta película y van a verse en la película. Y ojalá que traje el espejo para atrás a ellos y que se vean en ese papel. Y antes de empezar esa entrevista tú y yo estábamos hablando y me dijiste una cosa que me conmueve profundamente y es que tu personaje no es el personaje tradicional que vemos al latino en el cine, si no es alguien que tiene un plan de vida, un proyecto, ir a la universidad. Entonces es bonito también ilustrar que no solamente somos una cosa sino muchas, ¿no? Sí, el papel es muy diferente a las otras películas que ves porque cuando estás viendo la película tienes más empatía con los personajes y nomás en un lugar no te estás moviendo mucho. Pero te sientes más cerca a los personajes. Como que uno siente más intimidad con ellos, ¿no? Tiene mucho suspenso la película. Claro. ¿Qué fue lo que más valió para ti de esta experiencia? Pues obviamente estar acá en este festival es muy chévere y muy bueno y muy positivo para tu carrera. Pero como actor, hacer esta película, este personaje, ¿qué te dio? ¿Qué es lo más importante que has recibido? Por mucho tiempo ya ha envisionado mi carrera que sea primera y que llegue al primer lugar y con esta película le voy a enseñar a la gente que también yo merezco estar aquí en esta industria por mucho tiempo. Mi carrera va a estar muy buena por mucho tiempo. Claro que sí, te lo mereces completamente porque como te dije al comienzo, tu personaje está muy bien interpretado. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias.